Bueno, ya sabemos que la autoridad a veces genera conflictos al no seguir el tiempo o la duración que indican los semáforos. Pero ¿qué pasa cuando el peatón empieza a perder la prioridad? Por ejemplo, cuando en una cuadra hay ingresos de gasolinerías o grifos, y la vereda se ve convertida en parte de una rampa de acceso. ¿Es normal? ¿Está bien? ¿Es algo común? ¿O es algo que pone en peligro al peatón? Tal vez por eso en una época lo más común era ver grifos a la mitad de las avenidas y no en las esquinas o dentro de las cuadras. Cada vez es más común que escuchemos hablar de la peatonalización de ciertas calles, donde el acceso al motorizado es limitado, solamente para los vecinos, y se colocan parklets, bancas, y se bloquean los espacios, ¿no? favoreciendo otro tipo de actividades en ellos. Por ejemplo, acá, en la calle La Perricholi, justo casi a la altura del cruce de Javier Prado Competitors, no solamente hay un paso a nivel de la vereda para el peatón, sino que han colocado volardos para bloquear el paso del motorizado y un parqueo para bicicletas. Ayer hablábamos de las chicanas y de cómo se puede disminuir la velocidad del motorizado con una mejor infraestructura. Como, por ejemplo, convertir una calle o un pasaje o un girón en un solo carril. Acá, en Girón-Bierrella-Bascal, la cosa se mantiene así. Afortunadamente, se implementó varias medidas, no solo la señalética de 30 o zona 30, sino también, por ejemplo, el despintar la línea blanca que mayormente hay al centro, dejando solamente una flecha, para que quede claro que es solo un carril. ¿Esto es suficiente? Ya habíamos visto que no. Pero, ¿y qué pasa cuando el peatón necesita recuperar espacio? ¿O cuando la infraestructura favorece a que el motorizado tenga conflictos con el peatón? Otro ejemplo es la calle de Caviedes, donde se convirtió a un solo carril. Hay un rompe-muelle, hay una señalética de pare, y más adelante incluso indica que es zona 30. Obviamente, es una zona residencial. De este lado del INSEE, estamos en la calle Ignacio Merino, que como ven, tiene dos carriles de auto. Una vez que cruzamos esta calle, se llama Virrey Toledo, y es de San Isidro. ¿Cuál es la peculiaridad? Que esta calle tenía dos carriles, y pasó a ser uno. Acá, por ejemplo, se ganó espacio, aunque ya se llevaron de encuentro los volardos, que había ahí, para evitar que se estacionen. Igual, tiene la señalética, y tiene un rompe-muelles, para evitar que sobreaceleren los autos. ¿Hay un espacio para parquearse? Sí, por supuesto, porque hay negocios acá. Pero, se mantiene siendo un solo carril. Acá también se han llevado de encuentro los volardos. Se ve claramente dónde iba el poste del volardo. Pero, nos seguimos preguntando. ¿Hay casos donde el peatón, o el espacio peatonal, es invadido por el motorizado? ¿O donde el peatón corre riesgo de tener algún tipo de conflicto? Un ejemplo de conflicto muy común, es el ingreso a los garajes. Ya que, para ingresar a sus garajes, los conductores suelen tener que abrir las rejas. Rejas que, primero, invaden hacia afuera, hacia el espacio público, al abrirse. Y, segundo, porque el auto tiene que pasar por la vereda. Otro motivo más es que, a veces, la rampa de ingreso no está aparte de la vereda. Sino, como parte de ella. Reduciendo, en un momento, el tamaño que tiene. Este es un caso. Como ven, la vereda tiene dos bloques de ancho. Y, acá, disminuye. Para permitir que esta rampa de acceso al garaje sea adecuado para el vecino. Acá, para el ingreso al negocio de la panera, también se ha reducido la vereda, justo para permitir el acceso al estacionamiento. ¿Es mucho? No, es poco. Y, aún así, disminuye considerablemente el ancho que tiene para el peatón. Desafortunadamente, también hay algunos tipos de negocios que mantienen, digamos, parte de su fachada, de su ingreso, del descanso, del retiro, como deseen llamarle. Como si fuera estacionamiento, como un garaje. Simplemente que al aire libre. Y, esto genera, pues, que, aunque no haya rampas, los autos se suban, malogrando el reborde que hay de la vereda. Y, poniendo en riesgo, también, a los peatones. Estas prácticas parecen ser habituales en ciertas zonas. Sobre todo en las esquinas. Por cierto, si ustedes creían que era peligroso tener un estacionamiento al costado de la ciclovía, para mí, aún más peligroso es cuando ese estacionamiento pasa el espacio del peatón y lo pone en peligro. Porque los autos entran y salen. Y, entonces, te puedes llevar de encuentro tanto peatón como ciclistas. Como acá, en Camino Real. Se pasa a los dos. Podrías haber movido la vereda. De repente, aunque estarías chocando directamente con el peatón y su posibilidad de ir de frente y dándole prioridad al auto. Pero, me parece más seguro. Por ejemplo, acá, como decía, disminuyeron la posibilidad de un accidente. La vereda pasa a la derecha. El conductor puede estacionarse ahí directamente. Y, bueno, en ese caso solamente habría conflicto con los ciclistas de la ciclovía. Pero es mucho mejor para el peatón. Entonces, ahí es cuando vemos cuánto del diseño se piensa en el peatón, en los ciclistas. Y cuánta prioridad se le da justamente al motorizado. Y si también nos acordamos de diseños donde al final termina habiendo barreras para las personas en muletas y sillas de ruedas. ¿No? Que tenías. Y que las mandan justo para el estacionamiento, por esta rampa. Entonces, puede generar conflictos para ellos. Porque no hay acceso. Porque se le da prioridad al conductor. Y porque al final no hay respeto ni siquiera por la ciclovía. A pesar de que la señalética te lo indica. Una pena. Una pena que esto siga ocurriendo hasta el día de hoy. Y no se haga nada al respecto. ¿Ven? Por más que hubiera bajado una persona en muletas o sillas de ruedas. Igual tendría que hacer un esfuerzo para volver a subir. Porque no hay una rampa adecuada al final de esto. Y lógico, sin sentido. Como el resto de Lima. Por cierto, ¿cuánto espacio creen que se recuperó de esta calle para poner la ciclovía? ¿Un carril? Y aún así los autos pasan a una velocidad adecuada. Solamente tienen problemas cuando uno de ellos mismos se estaciona, ¿no? Y bloquea a los demás. Pero acá, por ejemplo, tenemos un espacio para estacionamiento. Que es toda esta franja. Y además hay otro espacio más. Porque desvían la vereda hacia la izquierda. Y vemos que tienen todo este espacio. Este ingreso, como si fuera una isla, ¿para qué? ¿No? Finalmente le dieron prioridad acá al estacionamiento doble de los autos. Y sí, ahí lo notas, ¿no? ¿Qué diferencia entre ese diseño y este, por ejemplo? Donde igual el auto tiene que pasar en un solo carril. Y acá hay un martillo que va a impedir que pueda pasar a doble fila, ¿no? Pero vean, incluso, como les decía, en esos casos, los autos encuentran maneras para saltárselo. Como subiéndose a la vereda. Porque, oh, ya no hay espacio para parquear gratis. Un último detalle. Acá, justo antes del cruce de la avenida Arequipa con Javier Prado, se genera este conflicto. El ciclista que viene por Orienta tiene que subir a la vereda. El ciclista que viene de la avenida Arequipa pasa de la pista también para cruzar sobre la vereda. Y mantenerse sobre la vereda en ese espacio. Entonces, el peatón que viene de estos dos espacios, igual se cruza en esta pequeña isla, en este cruce, con el ciclista. Esos son conflictos que deberían haber sido resueltos ese tiempo. Igual acá, con esta obra del edificio de la SBS, que está, pues, en mala situación y que no van a continuar, no se sabe por cuánto tiempo, se genera también este espacio donde no hay vereda. Y, por lo tanto, el peatón y el ciclista confluyen en ese mismo espacio, generando conflictos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, eso genera, pues, de que los ciclistas prefieran meterse por el lado de la pista. Y, además, generando también conflictos con los peatones, que se ven también forzados a cruzar, aún fuera de sus tiempos, de otras maneras, por donde no hay un cruce, no hay cebra, para poder evitar, pues, quedarse atorados. Ahora, para colmo, en esta esquina hay una construcción, por lo tanto, la vereda se estrecha, porque tienes postes, tienes un paradero, y el paso, como les digo, pues, se hace difícil en ese pequeño callejón que les queda, ¿no? Entonces, pasa mucha gente enojada, y generan los conflictos ahí, se pelean. Es difícil, es una zona bien complicada. ¿Debería resolverse ese tiempo? ¿Debería haberse arreglado ya? Pues sí, pero parece que la autoridad no atina a verlo.